José Romero, director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dio a conocer que en esta semana estará ya en funcionamiento el tomógrafo en el Hospital del IES de Ambato, equipo que mejorará la atención especialmente a los afiliados de Tungurahua. Habían especulaciones por parte de ciertas personas de que el tomógrafo no se encontraba aquí en Ambato, de que no iba a llegar a la ciudad, pues esta ya es una realidad, el tomógrafo se encuentra acá. Los servicios que ofrece este equipo son varios, pues el costo es de alrededor de 850 mil dólares, inversión que estará en beneficio de los 100 mil afiliados, suficiente, dijo Romero, para cubrir la demanda del Hospital del IES de Ambato. El día jueves me parece que estará acá el economista Víctor Hugo Villacrés para hacer una inauguración simbólica sobre este tema y también dar a conocer sobre otros aspectos. Los afiliados activos y pasivos consideran que es un paso importante que da esta institución en favor de la atención que merece el ciudadano de Tungurahua y el centro del país, un objetivo que esperaban se cumpla, ahora este ya es una realidad. Así podremos ser atendidos, no solo todos los jubilados y la gente también que aportan al seguro. Esperemos que sea así, porque es necesario para nosotros, tanto para los afiliados como para los jubilados. Según la autoridad han realizado las pruebas técnicas, un tomógrafo que es considerado uno de los mejores a nivel nacional. Cristóbal Vargas, Unimax.